Estamos en temporada de láser, estamos continuando la mañana realizando un IPL en una piel que tiene un fototipo más oscurito, por lo tanto vamos a utilizar un filtro más largo. Y además, como no solo tiene lénticos y efélides, sino que tiene un cierto componente de melasma, hay que pautar el tratamiento para casa con fórmula experimentante potente médica para que nos complemente el tratamiento porque si no puede hacer un efecto rebote y en vez de mejorar, empeorar. Vamos a hacer dos sesiones, vamos a planificar dos sesiones y el tratamiento que ella en casa haga con el tratamiento médico va a ser muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!